Música Reclama tus necesidades, ven, ven, acompáñanos Necesitamos puentes, necesitamos carreteras, necesitamos sistemas cuatrales, necesitamos el cuera El gobierno no nos ha prestado atención Las unidades correspondientes tienen que ver Iniciamos con una marcha saliendo de una arena a talizar al medio Para exigirle al gobierno central que no estamos conformes con las medidas económicas que están tomando Que queremos la construcción del Liceo de la Paloma La construcción de los tres puentes Queremos abasto Esta marcha también es por el alto corto de los combustibles, la canata familiar Y al gobierno que vea que estamos iniciando la lucha Y el 20 de marzo habrá una gran marcha regional en Santiago Saliendo del Parque Duarte hasta llegar a Río Yaque Música Música Música